Música Bienvenidos a Noticias del Agro, Actualidad Agrícola en 30 Minutos. Soy Yileni González Cediel y ya estamos listos para presentarles las informaciones más destacadas del sector agropecuario. Comencemos con titulares. Música Nueva variedad de cártamo se encuentra disponible en el mercado. Desarrollan un dron fumigador para bosques. Crean una nueva nube virtual para proteger los viñedos de las plagas. Elaboran una herramienta que permite medir cuánta agua hay en los suelos. Universidad de Chile crea una vacuna que evitará castración quirúrgica de animales. Música Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. Una nueva variedad de cártamo ya está disponible en los mercados. Se trata de la primera aprobación a nivel mundial del cártamo mejorado de biotecnología moderna y la primera incorporación de un cultivo que genera una enzima de uso agroalimentario. Aquí el reporte. Este tipo de cártamo fue desarrollado por una empresa argentina. Representará un enorme valor agregado sobre el producto cosechado, oportunidades para la generación de nuevas industrias de base tecnológica, sustitución de importaciones y reducción de costos en la producción de alimentos. Este cultivo produce la enzima quimocina, la cual puede ahora purificarse a partir del mismo y ser empleada en la industria de producción de quesos. Cabe señalar que la quimocina utilizada hasta ahora para este fin en todo el mundo es asimismo de origen biotecnológico, pero producida en microorganismos genéticamente modificados. En otras noticias, investigadores españoles desarrollan un mini helicóptero que mide poco más de un metro y medio de largo, que sirve para realizar tratamientos agrícolas y forestales desde el aire, además de otras muchas aplicaciones en la prevención de incendios, la vigilancia o la fotografía aérea. El mini helicóptero incorpora una barra para fumigar y puede cargar 5 litros. Entre los sistemas de fumigación han optado por tres. Uno de pulverización por atomización, otro de boquillas muy finas y un pulverizador centrífugo para herbicidas. Sistemas cuyo peso se han tenido que adaptar a las necesidades del helicóptero, usando materiales como el carbono en la barra fumigadora para aligerar el peso que se incorpora al aparato. Y un complejo sistema que usa la tecnología GPS, sensores, ordenadores y un método de análisis colocado en la nube de internet es el recurso más novedoso que tienen a su disposición los viticultores para luchar contra las plagas y reducir la utilización de fertilizantes. Los sensores captan la humedad, las horas de sol, la temperatura y la cantidad de agua en las tierras. Smart TV Neyer es el nombre del método desarrollado por ingenieros y químicos en Hungría para combatir las enfermedades que afectan a la uva y que pueden llegar a causar pérdidas de hasta 50% de la cosecha. El sistema consiste en la instalación en la viña de dispositivos del tamaño de un ordenador y provistos de receptores que registran y analizan todas las condiciones geográficas y climáticas en una superficie de hasta 10 hectáreas cada uno. Con la finalidad de optimizar la utilización del agua, técnicos del Instituto de Clima y Agua del INTA de Argentina desarrollaron una herramienta de balance del vital líquido que permite conocer online y cada 10 días las reservas útiles de agua en los campos. Los detalles aquí. El modelo combina información satelital, climática y del suelo. El presidente del Instituto de Tecnología Agropecuaria de Argentina, Carlos Di Bella, explicó que el modelo utiliza como insumo la precipitación acumulada registrada en las estaciones meteorológicas convencionales del INTA y del Servicio Meteorológico Nacional, la evapotranspiración real acumulada y el porcentaje de agua útil a partir del contenido de arena, limo, arcilla y materia orgánica. La Universidad de Chile creó una vacuna de inmunocastración que evita los métodos quirúrgicos utilizados actualmente que generan sufrimiento a los animales. Conozcamos más detalles. Se trata de una vacuna que bloquea la hormona GNRH y regula la reproducción en mamíferos, cuyo objetivo es inmunocastrar a cerdos, toros y perros. El medicamento se transforma así en una importante solución que disminuirá los costos de los procedimientos, cuidará del medio ambiente y reducirá el dolor de los animales. En la producción de carne de cerdo, la castración es un procedimiento habitual y necesario, ya que en el caso de no hacerse, acumula un olor y un sabor desagradable en la carne. La castración que se hace actualmente es quirúrgica y se realiza aproximadamente a los 10 días de vida del animal y sin anestesia. Cerramos este bloque con información de la mano de investigadores de varios institutos y universidades de los Estados Unidos que junto al Departamento de Agricultura de ese país publicaron un atlas que contiene los cambios genéticos del tomate en todas sus etapas del crecimiento. Veamos. Los investigadores presentaron un mapa espacio-temporal de la expresión genética en todos los tejidos y etapas del desarrollo de la fruta del tomate. La información genética que subyace a cómo una fruta cambia de adentro hacia afuera a medida que madura. Sus datos están disponibles en línea en el nuevo atlas de expresión del tomate. Jocelyn Rose, investigadora principal del proyecto, explicó que la colaboración involucró a varios grupos de investigación, todos los cuales estudian la biología de la fruta del tomate y han trabajado juntos durante muchos años. Momento de hacer nuestra primera pausa en Noticias del Agro. Mientras, los invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube donde nos consiguen como agrotendencia. Ya venimos. Guatemala expone sus variedades de orquídeas. ¡Gracias!